Buenos días, familia Spanglish, y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish, y así la familia Spanglish siga, siga, siga creciendo. Hoy es sábado, gracias a Dios, hoy es sábado, hoy no trabajamos, hoy es día de descanso, y aquí estoy todavía en cama, van a ser como las ocho de la mañana, y ya me levanté a sacar al perro, le di de comer, y todo eso, y aquí está el señor, ¿Macías? Say hi. Dile hola. ¿No tiene camisa? Oh no, dile hi. Bueno, estamos aquí un ratito más, descansando, pero el día de hoy, lo voy a levantar, me voy a arreglar, les digo familia Spanglish, que primero tengo, yo a veces grabo con mi celular, y el otro día el último vlog que les subí, tenía, estaba más largo, yo sé que muchos de ustedes me estaban diciendo que mis vlogs están medios cortos, pero ese vlog iba a ser más largo, tenía como otro día que les hice vlog, pero cuando estaba subiendo los clips a mi computadora, como que esos clips decía que no funcionaban, entonces como que me da muy poquito de miedo andar grabando con mi celular, pero es como que lo más conveniente para mí, porque siempre lo ando conmigo, entonces cuando quiero grabar algo, pues solo agarro el celular y empiezo a grabar, entonces como que me da miedo andar grabando con el celular, porque si grabo y después los clips no funcionan, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? Bueno familia Spanglish, aquí estoy, yo sé que si ustedes no me siguen por Instagram, no saben que puse, ayer viernes puse una foto de mí y les escribí algo allí en la foto, yo sé que tuve el canal abandonado esta semana, no les subí, pienso que solo les subí un vlog, tenía más videos que les quería subir, pero la verdad familia Spanglish no he tenido días muy buenos, he estado deprimida y muy triste estos días y como que me siento, la verdad me siento familia Spanglish muy muy estresada, siento que tengo mucho como que en mi plato, con lo del trabajo, lo de mi negocio, mi casa, mis hijos, todo todo pues de la vida, lo siento que como que me estoy como estresando, yo soy una persona que casi no me estreso, yo las cosas, cosas que me vienen o cosas que me pasan, no me estreso en ellas o situaciones que me pasan, no me estreso, me quedo calmada y veo como lo puedo solucionar, pero si me he estado sintiendo media estresada, más porque siento que no tengo tiempo en mi día para atender a mi casa, como no tengo tiempo para lavar, no tengo tiempo para limpiar, porque ustedes saben yo trabajo de noche, luego en el día tengo que estar con las niñas, con lo de la escuela y tengo que estar atenta, pendiente, no las puedo dejar ahí y después irme a hacer otras cosas, entonces como que siento que no tengo desentendida mi casa y a mí no eso no me gusta, me estresa, también siento, el otro día, el jueves me puse a llorar porque tuve conferencias con una de las maestras de mis hijas y mi hija va muy mal en la escuela, me ha estado como mintiendo, me estaba diciendo que si se metía a sus clases, no se metía, entonces estaba muy estresada porque yo lo único que les digo a ella es que su única responsabilidad de ellas en esta casa, su única responsabilidad de ellas en esta casa es su escuela, porque sus estudios son muy importantes, porque yo quiero que ellas como que cumplan el sueño de su papá de ir al college y todo eso, entonces es lo único que yo les pido a ella que saquen no, no hay perfectas calificaciones, pero calificaciones buenas y ella va súper mal y hasta empecé a llorar porque estoy tan estresada porque no sé cómo hacerle, en el trabajo voy con poquitas ganas, familia Spanish, es algo que como que no quiero hacer, pero sé que lo tengo que hacer, pero he estado teniendo unos días muy difíciles, la soledad, estrés, todo eso, familia Spanish, la constante como día a día de estar cuidando a mis hijos y no tenía ni un día de descanso de ellos o un momento de descanso de ellos, sí, cuando me voy a trabajar descanso un poco de ellos, pero no es como para yo relajarme, voy a trabajar, es una, entonces es demasiado y sentí que, que como que no podía poner otra cosa más en mi, en mi plato de estrés, entonces dije, me voy a tomar estos días y no voy a pensar tanto en YouTube ni en Instagram, casi no me metí en Instagram tampoco, pero gracias a Dios, ya vamos, ya estoy un poquito mejor, todos los días, todo lo tomo un día a la vez y gracias a Dios que ya vamos un poquito mejor, hoy voy a hacerles vlog, hoy siento que voy a tener como un día relajado porque voy a salir con mis hermanas un rato y sí, familia Spanish, les quería venir a decir eso, por eso no les he subido, no les he subido vlog estos días y también estén pendiente porque esta semana que viene vamos a ser pendiente porque esta semana les voy a grabar el video de preguntas y respuestas, gracias a todos ustedes que me pusieron preguntas, muchos de ustedes me pusieron preguntas, entonces pienso que lo voy a hacer en dos partes y que más, oh, los del P.O. Box, les voy a decir lo del P.O. Box, fui a preguntar lo del P.O. Box, me dieron una aplicación que tengo que llenar y tengo que buscar un documento porque piden como dos pruebas de documentos y tengo que buscar uno de ellos, entonces lo que voy a hacer, familia Spanish, para que empecemos esta parte, esta serie en el canal, abajito o aquí en la pantalla les voy a poner mi correo electrónico que específicamente es para este canal, se los voy a poner por aquí y empiécenme a mandar sus historias por ahí porque se va a tardar un poco esto del P.O. Box, entonces para ahí empezarla, mándenme sus historias por ahí y cuando ya tenga unas historias voy a empezar la serie y también necesito su ayuda en cómo llamarle a esta serie, quiero que tenga un nombre súper cool, entonces ayúdenme a buscarle un nombre a esta serie, déjenme sus sugerencias abajito, pero sí, vayan y déjenme sus historias, mándenme sus historias por este correo y para que ya empecemos esta serie porque se va a tardar un poquito, un poquito lo del P.O. Box, entonces sí, les quería venir a decir eso de este update porque yo sé que muchos de ustedes no ven todo el blog o todo el video, entonces se los quiero decir ahorita al comienzo de este video, entonces sí, sigamos con el día familia Spanish, gracias por estar aquí ya voy a parar de hablar porque ya llevo 7 minutos hablando, casi 8, entonces sigamos con el día ojalá que vayan a tener un bonito martes o lunes cuando ustedes estén viendo este video, entonces sí, sigamos ok familia Spanish, aquí ando ya afuera, ya me arreglé, ya me listé porque como les dije vamos a ir a donde mi mamá pero saqué a Binks un poquito afuera que corra antes que nos veamos con mi mamá, déjenme me muevo porque la última vez que puse el video del perrito que me ayudaron a buscarle el nombre, a veces unos de ustedes se pasan y me estaban diciendo que tengo desarreglado atrás mi patio, pero déjenme me muevo porque yo no quiero que me anden diciendo cosas porque las vidas de todos no son perfectos y sí, mi casa está desarreglada aquí en el patio, como muchas casas están desarregladas del patio, pero you know, yo no soy nadie para decirle nada a nadie, pero aquí anda Binks, anda comiéndose todo lo del suelo no, y les voy a contar de Binks, Binks me tiene muy preocupada familia Spenglish porque Binks como que estoy pensando en ponerlo en clase, le voy a buscar clases de entrenamiento porque Binks a mí no me lo hace, pero a las niñas y a Matías se lo hace cuando lo hacen, que lo tocan como que les quiere, los muerde, pero no es como que los muerde duro, sino es como así como jugando y cuando uno se le acerca como en la cara, como él quiere agarrarle la cara, no te lambeas y no te quiere agarrar brinca en los asientos y yo quiero que no se me brinque en los asientos se brinca, se para para arriba y me tumban Matías entonces quiero ver si le puedo agarrar clases porque me tiene muy preocupada porque no me gusta eso que anda como mordiendo, aunque no lo hace fuerte, pero no me gusta que muerda entonces quiero ver si le agarro clases, llamé a un lugar a ver cuánto me sale porque muchas de estas clases son muy caras y yo no quiero ir a clases donde yo soy la que lo entreno, quiero que alguien me lo entrene a mí entonces este lugar que hablé, vienen a mi casa y como que vienen por una hora y entrenan y quiero ver si lo pueden componer porque si no, no sé qué voy a hacer, porque si va a estar haciendo eso es como que no puedo porque yo tengo que cuidar de la seguridad de mis hijos aunque él a mí no me lo hace, pero como que sabe que ellos están chiquitos y a ellos sí se los hace y lo hace mucho, siempre que uno lo toca lo hace, no, no entonces no sé familia, no sé si ustedes tienen consejos él quiere andar brincando en los asientos y eso a mí no me gusta porque como él está grande a veces las niñas o Matías están acostados en el asiento y él se quiere subir y corre y anda corriendo para arriba, yo sé que él tiene mucha energía por eso lo saco afuera pero no sé familia Spenglish, ese es otro estrés que tengo con pins pero ahorita voy a recoger el popó que hizo déjenme dónde tienen las niñas las bolsas porque ellas sacan las bolsas para acá afuera pero no sé dónde las tienen, déjenme voy y agarro unas y ahorita nos miramos ok familia Spenglish, ya estamos en el carro listas para irnos pero ahorita voy al correo a dejar unos paquetes y ya después nos vamos a donde mi mamá se quedó el perrito solito, el chiquitín porque eso no lo podemos llevar a donde mi mamá y después le vamos a decir el nombre del perrito porque hemos pensado mucho, mucho, mucho en qué le vamos a poner yo quiero un nombre y éstos no quieren un nombre entonces me gustaron mucho todas sus sugerencias muchas gracias por dejar sus comentarios habían unos que me hacían reír y habían unos que me gustaban había uno que me recordó mucho la barba pero afortunadamente a estas niñas no les gustaron ninguno de los nombres entonces no le pusieron así el perrito les digo que ya le habíamos puesto un nombre y se lo cambiaron como tres veces le han cambiado el nombre al perrito se quedó el santa pero sí ahorita en un rato les vamos a decir el nombre del perrito cuando regresemos a la casa les vamos a decir el nombre y se los vamos a presentar y les voy a contar la historia en cómo agarramos ese perrito entonces sí entonces ahorita voy a ir al correo y en un rato nos miramos y bye bye les digo bye 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 Say hi Tara, you're on the mirror. Look at the outfit of the Tati. We are going to Ikea. We are going to buy in Ikea. Look, we have all this and we are going to buy. Spanglish family, we are going to Ikea. My sister is looking for a mirror. She is going to buy a mirror. But she doesn't want to buy. Look. It says it's very expensive. A 4x10 package. Hey, get them. Do not want to get them. No, look, these are 99 cents. No, but it only has one. Oh. I want a big bear. Hello, family Spanglish. I came back home. I know I didn't grab them a lot when I was shopping with my sisters. But we went to Sacramento. We went to Ikea. We went to Home Depot to see if there were new plants. But there was nothing new in Home Depot. And we went to the second. There is a second. There is a second. There is a second. There is a second. So, I want to share with you. What I bought in the stores. That was the day of today. In Home Depot. I didn't buy anything. Oh, yes, I bought something. I bought this hand sanitizer. This is for the hands. And I like it. I like it. I like the spray. Because it's easier to spray. It's easier to spray the hands. And this is super good. Family Spanglish. It has nothing to smell. It says that it's 99.99% of the hair. And when they spray it. It's like the hands. It's like the hands. It's like the other hand sanitizer. So, I bought this. It costed $3.99. And it's a bottle of 8 ounces. So, I'm a fan of the hand sanitizer. I have many for all sides. I don't think that it's too much. Because one doesn't know. I don't know when I'm going to take care of it. Because I remember when we started this pandemic. That there was hand sanitizer. So, I like to have a lot of them. I like to have a lot of them. Now, for the second. I bought this. I bought this. I bought this. I put these. I bought these. I bought these. I bought these. I bought these. Teẩn. I bought them. I bought the bar cell. I bought them. I bought them here. These are like dark shoes. No. It's applicable to him. sitten. I bought those too. I bought those. I bought this. I bought them. I bought this. I深刻. This sweater. The different shoes. Esas que quedan como súper flojitas y todo eso. Entonces encontré esta como de cuellito alto. Casi como esta pero es menos. Y es como blanquita y tiene pues manga larga. Esta valía 10 dólares pero todo lo que estaba en el tag amarillo o anaranjado estaba 25% off. Entonces sí, compré esta. Luego tengo otra bolsa y encontré esta y me gustó mucho esta. Pienso ponérmela como hacia adentro como de un pantalón. No me gusta tanto porque yo soy como que mi cuerpo no me gusta. Entonces como que es muy incómodo para mí pues andar enseñando como andar las camisas metidas en los pantalones no me gusta. Entonces voy a tratarla y me gusta esta porque es como de sway y es de botones. Está súper bonita, súper grande, oversized, así me gusta a mí la ropa. Esta me costó $2.98. Entonces esa, me encantó esa. Luego encontré otra camisita, otra como turtleneck de estos de cuello largo, alto, manga larga, muy básica. Esta me costó $4.98 pero lo que estaba en amarillo estaba a 50% off. Entonces me salió a mitad de precio. Luego encontré este suetercito como marrón, media manga, oversized, grande. Y este me costó $4.98 pero estaba al $25 off. Luego encontré muchas cosas que me gustaron. Entonces casi yo nunca encuentro cosas de mi medida. En lugares me cuesta mucho buscar, encontrar ropa. Entonces encontré esta plaid one. Me gustó como el material. Se me hizo muy ralita. Bien, mi tipo de camisa que me gustan a mí. Esta sí me costó $6.98. Siento que es mucho para la segunda. Luego me compré unos pantalones. Están super cute. Estos son de la marca Lee. Y son como petite. Son cortitos de abajo. Lo que me gusta a mí. Y me salieron a $4.98 pero a $25 off. Y lo último que me compré. Esto me lo compré para el trabajo. Porque me gusta usar una chaqueta para el trabajo. Pero quiero usar la misma siempre por lo del virus y todo eso. No andar poniéndome pues mi ropa regular. Y también a veces llevo como camisas mías. Y se me rompen. Entonces como quiero llevar algo que siempre lo puedo llevar. Esta la agarré en la área de los hombres. Porque quería que me quedara super grande. Y que me cubriera. Y es una chaqueta de estas como Windbreakers. Y tiene como verdecito. Huele a cigarro. Entonces la tengo que la voy a lavar. Y está muy básica. Está muy nice. Me la medí y me queda bien. Las mangas me quedan bien. Porque yo soy muy picky con mis mangas. No me gustan que las mangas me queden como así. Me gusta que me queden como talladitas de aquí. Y este me gustó. Porque tiene esto. Y yo la puedo poner pues más socadita si quiero la manga. Y no me va a molestar. Entonces me gustó mucho, mucho esta chaqueta. Es de las marcas Hallie Hansen. Y me salió, decía aquí, $14.98. Pero me salió a $12 dólares porque vi que le... Porque está a 25% off. Entonces eso fue lo que agarré. Estoy viendo. A ver si tiene pockets adentro. Y no tiene pockets adentro. Pero sí. Bueno familia, eso fue lo que compré en la segunda. Ahora lo que compré en Ikea. No sé si ustedes han ido a Ikea. Desde que empezó todo esto de la pandemia. Pero se hace una fila. Como que sí. Se están subiendo a un raite de Disneyland. La fila está súper, súper larga. Sí. Está ridículamente. No íbamos a ir. Pero dijimos pues fuimos tan largo. Hasta Sacramento. Hay que bajarnos. Porque venimos hasta acá. Lo primero que compré fue esta bolsota grande. Porque la ocupaba para mis paquetes. Aquí voy a empezar a llevar mis paquetes. Porque está súper amplia. Y puedo meter muchos paquetes. Pero lo primero que compré fue platitos nuevos. Para Matías. Y me gustaron estos. Porque son como colores pasteles. Y tiene como un verdecito. Un rosita. Un gris. Súper nice. Compré eso. Luego compré los cubiertos. Porque ya ocupo cambiarles lo que tenían. Porque los cubiertos están todos supeos. Luego me compré estos. ¿Cómo se dicen? Cutting boards. No sé cómo se dice en español. Para cortar fruta y todo eso. Y me gustaron estos. Porque estos están chiquitos. Y a veces como cuando uno quiere cortar fruta. O algo chiquito. Y no necesita la grandota. Tenemos estos chiquitos. Entonces compré estos. Me salieron como que a cinco dólares. Estos tres. Luego compré estos. Porque ocupaba uno para mi negocio. Necesito uno chiquito. Entonces venían estos dos como por tres dólares. Y agarré el color amarillo. Porque me encanta el color amarillo. Entonces los agarré amarillo. Luego agarré estas tacitas. Que se me hicieron super cute. No sé si son tacitas como para té. Pero yo las voy a usar para café. Porque siento que es la perfecta medida para mí. Para el café caliente. Porque yo me hago. Pues una taza de café. Y no me la acabo. Me tomo como así de poquito de café. Entonces. Se ven así. Miren. Están super cute. Y me encantaron. Y vienen cuatro. Está esta como con este. Este print. Esta. Súper bonita. Me dieron como el feel. Este. El feeling de. Como este. China wear. A mí me gusta mucho. Esta como con piedritas. Ay no. Que no se me caiga. Y la última. Es mi favorita. Esta es mi favorita mía. Esta miren. Super cute. Y estas cuatro. Me salieron a 10 dólares. Y quiero ver si se puede. Meter en el microwave. I mean no en el microwave. En la dishwasher. Yep. Los pueden meter en el dishwasher. En el microwave. Entonces me salieron estas cuatro. Que me encantan. Siento que están super cute. Y están perfectas para mi café. Ahora las tengo que volver a meter aquí. Para que no se me quiebren. Luego. Compré este. Para lavar los trastes. O para lavar mi zinc. Que es la brochita esta. Que se le pone el jabón ahí adentro. Y se pueden lavar los trastes. Compré eso. Y por lo que fui. A. A aquí. A que fui hasta allá. Fue porque necesitaba un nuevo set. Para mi cama. Como que siento que mi cuarto está. Muy aburrido. Siento que mi cuarto necesita como vida. Necesita como atención. Entonces dije. Voy a ir a comprar. Un set de cama. Porque a mi me gustan mucho los de Ikea. Porque yo tengo la colcha. Que se le mete dentro del duvet. Duvet. Algo así. Entonces quería algo. Que no he tenido. Porque tengo una maría. Tengo una rosita. Como un color. Que nunca. Hubiera escogido yo. Pero como ahorita. Me está gustando mucho. Como los colores oscuros. Entonces. Compré este. Y es negro. Con rosas. Con rositas. Y me encantó. Mi cama mía. Es una size queen. Pero yo lo compro en king. Porque el colchón está súper grandote así. Entonces. Me encantó. Viene con el duvet. Y las dos almohaditas. Y luego. Compré el cubre colchón. Y por esto fui hasta allá. Familia Spenglish. Porque a mí me encantan las de Ikea. Entonces no compré pillowcases. Porque no tenían negras. Y ocupaba negras. Y lo último que compré. Fue este dulce. De la marca Marabua. Marabua. Since 1960. Tenía hambre. Cuando andaba en Ikea. Entonces. Me compré un chocolate. Cuando iba a pagar. Lo vi. Lo agarré. Y se me olvidó. Entonces ahorita me voy a echar. Un pedacito de chocolate. Pero sí. Eso fue todo lo que compré. Ahorita. En. Mi aventura con mis hermanas. Les digo que me ayudó mucho. Me relajó mucho. Pasar tiempo con ellas. Porque yo a ellas no las veo. Yo a ellas solo las veo. Como los sábados. Que voy a visitar a mi mamá. Pero me sentí bien. Relajada. Como que. Me desahogué. Saqué stress. Andar con ellas. Allí. En. Sacramento. Pasar el tiempo bien. Y me sentí bien. Yo creo que me ayudó mucho. En como me he estado sintiendo. Es bueno a veces pasar. Un día sin. Como. Sin preocupaciones. Y no pensar en otras cosas. Pero. Solo como. Limpiarse la mente. Entonces. Yes. Eso fue todo. Ahora. Lo que les digo. Antes de terminar este vlog. A Gina les va a decir el nombre. De su perrito. Sorry if he's barking. It's because we have him in his cage right now. Because he was biting us. No te ve. Oh. And we have him in his cage right now. Because he was biting us. But his name is Tokyo. Tokio. Tokio. El gato. El gato. El perrito. Le pusieron Tokio. Se llama Tokio el perrito. Y le dicen Toki. Para cortito. No quisieron ponerle Peke. No le quisieron poner. Wally. Yo le había puesto Wally. No les gustó. Yo quería Zero. No les gustó Zero. Yo quería ponerle Chewy. No quisieron Chewy. Yo quería ponerle Nico. Ella le quería poner Nico. No nos gustó. ¿Qué otro nombre quería yo? Esta isla quería Oliver. No le pusimos Oliver. Yo le quería poner como un nombre típico. Como latino. Como Paco. Chewy. Chico. Yo quería ponerle Peke. Porque está chiquito. Le quería poner Peke. Pero a estas niñas les cuesta decir Peke. También quería ponerle Biggie. Porque como. Él está chiquitito. Entonces la palabra Biggie. Significa grande. Entonces. No les gustó. Y como ellas lo cuidan. Ellas les dan de comer. Lo limpian todo. Lo cuidan todo. Le pusieron Tokio. So el perrito se llama Tokio. Y ya lleva Peke como cuatro días. Lleva como unos cinco días con él. Ya el perrito le ha enseñado a ir al baño. Ella ya come. Antes no comía. Porque lo que pasó con este perrito. Es que nosotros un día estábamos afuera. Y yo estaba quitando como. Yo estaba quitando mis luces de Navidad. Todo lo de mi Navidad lo estaba quitando. Y ellas estaban afuera conmigo. Y vino mi vecino. Y empezó a hablar conmigo. Me saludó y todo. Y le dije. Oh ya estamos bien. Y todo. Y de eso me preguntó. Que si yo sabía de alguien. Que quería un perrito. Que a él le habían regalado un perrito. Y que. Él no lo podía tener. Porque él está enfermo. Y no lo puede cuidar bien. No le puede dar el tiempo que necesita. Y que. Decía que el perrito se le hacía del baño por toda la casa. Que. Porque la casa de donde yo vivo al lado. Es una casa veterana. Entonces hay como diferentes veteranos que viven ahí. Entonces. Dice que un señor que vivía allí. Le estaba dando. Hot dogs. Chalchichas. Así se dice hot dog. No sé cómo se dice hot dog en español. Pero que le estaba dando hot dog. Y que el perrito pues. Como que no lo podía dar. No le estaba dando. El cuidado que él necesitaba. Entonces yo me sentí mal. Y dije yo. Pues déjame salvar al perrito. Y buscar a alguien. Que lo pueda cuidar. Y pueda darle la atención que quería. Yo le. Yo le. Yo le pregunté al señor. Que cuánto tenía el perrito. Me dijo que el perrito tenía cinco meses. Y yo ya me quedé como que. Oh está grande el perrito. Porque. Pinks ya tiene cinco meses. Entonces. Me dice ahorita lo saco. Y cuando saco al perrito. Y las niñas vieron al perrito chiquitito. Y corriendo ladrándonos. Porque nos estaba ladrando. Y lo vieron tan chiquitito. Todas empezaron. Oh my god. He's so cute. Ay que cute perrito. Ay que cute. Entonces yo. Como a mí me encantan los perros. Le dije. Al señor. Pues si tú quieres. Yo te lo puedo cuidar. Yo lo puedo agarrar. Y pues buscarle a alguien. Porque yo quería salvar al perrito. Pues de estar en esa casa. Solo allí. No le daban el cuidado. Y luego lo trajimos aquí. Y ya la pita. No se quiere deshacer. Del perrito. Y el perrito todavía no tiene vacunas. El perrito no tiene cinco meses. Yo lo veo al perrito. Y pienso que tiene como sus dos mesesitos. Y ya fui a hacerle su cita. Para que le empiecen a hacer las vacunas. Y un señor lo vio allí. También dijo que el perrito no tenía cinco meses. Y yo no sé cuándo nació el perrito. No sé exactamente cuántas semanas tiene. Entonces yo pienso. Y cuando lo veo. Yo sé que el perrito tiene como dos mesesitos. Ocho semanas. Porque tenía que aprender a comer la comida dura. Como que se le hace difícil comer. Entonces tuvimos que ir a comprarle comida suavecita. Ya come su comida suavecita. Entonces la pita lo está cuidando muy bien al perrito. Ya le enseñó a ir al baño. Lo único que tiene que aprender más. Es estar en su jaula. Porque nosotros ponemos a nuestros perros. Pues en jaulas en las noches. Y porque para que no se nos hagan. En la dentro de la casa. Y es lo único que él tiene que aprender a hacer. Pero ya está aprendiendo. Porque ahorita estaba llorando. Y ya se cayó. No sé si lo sacaron. Did they take him out? No. Pero. Ahí está el Tokio. Esa es la historia de Tokio. En cómo lo agarramos. Y. Ya. Ahora tenemos a otro perrito. Y le digo a Pita. Come on Pita. Ya hay que buscarle una familia. Que lo adopte. Y ella no quiere. No quiere. Que alguien más adopte al perrito. Le digo que si empiezo a ir. Que ya. Que no lo quiere sacar. Que nadie le ayuda. Que ya lo voy a poner en adopción. Porque yo no necesito. Otro perrito. De estar cuidando. Y. Ya. Por eso la Pita. Ahora tiene un bebé. Y se llama Tokio. Yay. Esa es la historia. En cómo agarramos a ese perrito. Y. Sí familia Spanglish. Eso fue mi día. El día de hoy. Y. Muchas gracias. Por llegar. Hasta este punto del video. Muchas gracias. Por. Por mirar el video. Hasta el final. Y. Como siempre les digo. Diosito. Me los cuide. Me los guarda. Donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí. En el próximo. Próximo. Vlog. O video. Y. Muchas bendiciones. Adiós. Bye. Let's see. A ver. El Tokio. Ven a Tokio. Haga su debut. Pero que me estoy. Ese es de Matías. Ajá. Ey. Haz tu debut. Mira. Mira el tu debut. Ay. Yo me llamo Tokio. Y me he portado muy mal. Toma tu bebé. Mi otro bebé está llorando. Porque estoy agarrando a este perro. Pero sí. Bye. Bye. Bye.